hola muchachada les tengo que contar que esta hoy hablando de una persona muy especial y por lo tanto yo le digo che, te cuento la teoría de porque los santiagueños son como sonidos pues si hablarle de que escuchan en chaqueno para vecino de que toman tereré, que toman magate ahí y va a jubinar o ven a ti a pasar y bueno, se vuelven locos el macho se le alborotan las hormonas pero bueno, solo tiene nada que ver con el creo que voy a informar el día de hoy que estamos en el lugar séptimo en el mundo esta en argentina, menos mal guacho al fin al fin somos algo para este mundo ser séptimo en algo que representa muchas cosas para mi en el país, en argentina el buzón es mierda si mira, más que funadísimo el discurso de que no quiero ser como alemania, como chile como suecia dios mío, bueno chicos, que les vamos a decir estamos funadísimos, si ser argentina y si ser testigos como se hacen en todo el mundo que la argentina no hace solo que estribamos hasta más alto la puta madre pero bueno, te pregunto que pasará en un año en un par de meses a ver qué pasa literalmente el unión móvil de la salud dijo que no hay que hacer la cuarentena porque solamente hacía más pobre llegaste tarde a la argentina, hijo de puta yo espero que esta cuare eterna desaparezca porque ya tengo la guana por el piso es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida ya siento como el escroto me hace como un burbujeo, ¿no? como cuando tomas una gaseosa col de la bichi ni pepsi ni coca cola yo apoyo a los productos nacionales yo tomo la bichi bichi comprenla que rico pero bueno, chicos ahora llame a la cama porque tengo un sueño y la mierda buenos días buenas tardes buenas noches y bueno, tu hermana